amén amados hermanos buenos días qué tal como han amanecido espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta mañana amados hermanos para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de salmos capítulo 103 versículo 8 amén vamos a ver lo que dios nos quiere hablar en esta mañana lo que nos quiere enseñar a todos nosotros nos dice misericordioso y clemente es jehová lento para la ira y grande en misericordia amén vamos a orar amados hermanos dispongan todos sus corazón para que sea dios en esta mañana hablándonos a todos nosotros gracias amado dios señor por esta bendita palabra sabemos señor que tú en esta mañana nos vas a enseñar nos vas a corregir no vas a redarguir señor a través de tu palabra que sea tu espíritu santo amado dios convenciéndonos de pecado justicia y juicio a todos nosotros amado dios para ti no hay nada oculto tú sabes todo en nosotros amado dios sabes nuestros sueños metas debilidades proyecto que tenemos a largo plazo lo que fuera señor tú lo sabes todo como también sabes cómo nos encontramos ahora mismo delante tuyo te pido amado padre que quites todo factor de distracción a nuestro alrededor para que así de esa manera señor podamos estar concentrados en tu palabra y que en esta mañana amado dios seas tú hablándonos a todos nosotros toma el lugar que te corresponde amado dios en esta mañana yo simplemente seré un instrumento tuyo amado dios por lo cual compartiré tu palabra y tu verdad manifiéstate señor gracias amado dios toda la gloria y toda la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos qué es lo que dios nos quiere hablar en esta mañana a todos nosotros a través de la palabra amados hermanos podemos comprender como todos sabemos ya que dios es misericordioso verdad es rico en misericordia dios es bueno nos dice que es lento para la ira y grande en misericordia ahora amado hermano qué es lo que pasa con el ser humano todos nosotros el hombre en general piensa y vive en su mente diciendo el dios que yo sirvo es rico en misericordia por ende a pesar que falla me va a perdonar luego y por tener esa mente por tener esa mentalidad es que cometemos tantos pecados es que abusamos de la misericordia de la bondad de dios es por ello que nosotros muchas veces damos pie a tantos pensamientos que tenemos a las acciones que cometemos a las cosas que hablamos y a las cosas que podamos sentir le damos pie aún sabiendo que tú sabes o que todos nosotros sabemos que sentir rencor odio amargura y entre tantas cosas más en nuestro corazón no es bueno pero le damos pie se dan cuenta y entre tantas cosas más que el diablo nos pueda poner a nosotros como sabemos que dios no va a perdonar entonces seguimos con eso porque obviamente nosotros sabemos que dios es lento para la ira ahora supongamos que fuera todo lo contrario nosotros ahora mismo nos encontraríamos por así decirlo vivos después de tanto daño que hemos hecho después de ir aún incluso en contra de la palabra de dios aún conociendo su palabra no lo hacemos nosotros realmente amados hermanos debemos vivir agradecidos con dios dios siempre es bueno con nosotros si meditamos un poco podemos reflexionar y pensar de todas las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy todo lo que has hecho cuánto daño habrás causado cuántas veces has mentido tal vez has robado tal vez has codiciado has sido alatrado has guardado rencor odio amargura celo envidia tantas cosas perversas que pasará por tu mente y entre tantas cosas más ustedes creen que dios no conoce todo aquello claro que lo sabe su palabra de dios dice que él escudriña nuestra mente y nuestro corazón él sabe incluso el pensamiento más oscuro que tú puedas tener él lo conoce nosotros a las personas podemos engañarles fingiendo una falsa sonrisa o fingiendo un un buen trato podemos engañar pero a dios no podemos hacerle entonces nosotros tenemos que meditar cuánto es lo que dios nos perdona y si nosotros meditamos en eso podemos realmente comprobar la misericordia de dios en nuestra vida cuántas veces le has fallado a dios cuántas veces le has prometido tantas cosas a dios y nunca la has cumplido cuántas veces aún sabiendo lo bueno nunca lo has hecho entonces amados hermanos para esto sirve la palabra de dios para que nosotros a través de la palabra de dios podamos conocer al dios que tú sirves ese dios que tú sirves es un dios bueno amoroso misericordioso fiel y entre tantas virtudes más que él tiene pero no debemos aprovecharnos de eso no nos aprovechemos no aprovechemos de que dios es rico en misericordia para hacer lo que nosotros querramos demostremos un poco el amor que podamos tener a dios dios nos ama mucho su palabra de dios nos dice que dios no quiere palabras dios quiere hechos que tú le demuestres tu amor que le tienes a través de hechos dios quiere eso su palabra de dios dice que si amas a dios guarda sus mandamientos creo que los mandamientos lo conocemos todos porque no lo hacemos o porque al menos no nos esforzamos en querer cumplirlo nosotros podemos hablar y decir a muchas personas que nos esforzamos por cumplir su palabra pero dios realmente sabe si tú realmente te estás esforzando por cumplir su palabra o no dios sabe realmente si tú meditas en su palabra o no dios te conoce entonces porque muchas veces el hombre el ser humano pisotea el amor de dios pisotea todas las cosas que dios ha hecho por él o por ella porque lo hacemos simplemente eso nos aprovechamos de su misericordia nos aprovechamos que es lento para la ira nos aprovechamos de su bondad de su fidelidad nos aprovechamos de eso pero creo amados hermanos que en esta mañana dios nos quiere decir eso nos quiere enseñar eso él es bueno él es amoroso él es misericordioso pero que no nos aprovechemos que no pasemos ese límite así como dios día tras día demuestra su amor hacia nosotros hagamos también nosotros lo mismo esforcémonos por cumplir la palabra de dios su palabra dice que el que persevera hasta el final ese será salvo habla de perseverancia por qué motivo porque jesús nos dijo a todos nosotros que en el mundo tendremos aflicción pero confía yo he vencido al mundo fue lo que nos dijo entonces dios sabe que nosotros vamos a tener muchos problemas estando aquí en este mundo problemas pruebas tentaciones luchas entre tantas cosas pero dios nos dice en su palabra que si tú perseveras serás salvo si te rindes en el caminar ya sabes cuál es tu recompensa porque al final y al cabo la palabra de dios dice que solamente los valientes arrebatarán al reino de los cielos porque se requiere mucha valentía para renunciar al mundo y seguir a dios porque se requiere mucha valentía de dejar cosas que incluso a uno mismo nos puede gustar tanto pero lo debemos de dejar porque sabemos que no es agradable para dios por eso se requiere mucha valentía para seguir a cristo porque entre tantas cosas el mundo también nos aborrece porque pensamos actuamos y hablamos distintos a ellos así que amados hermanos sigamos adelante sigamos adelante mientras que podamos aún seguir luchando como se dice mientras haya vida hay esperanza sigamos no nos aprovechemos más de la misericordia de dios no nos aprovechemos más demostremos a dios que nosotros somos merecedores de estar de ser dignos de estar en su presencia amén así que vamos a orar en estos momentos amado hermano dispón tu corazón y hablemos un rato con dios siempre es necesario empezar el día de esta manera teniendo a dios presente en nuestra vida gracias amado dios señor por esta bendita palabra el día de hoy señor tú nos has hablado de que tu amado padre eres rico en misericordia que eres bueno que eres amoroso con todos nosotros mi dios te pedimos perdón señor en esta mañana porque nosotros aún conociendo tu palabra no lo hacemos nos aprovechamos de tu bondad muchas veces perdónanos padre perdona nuestra incredulidad perdona nuestras debilidades nuestros pecados y todo lo malo que podamos hacer te pedimos señor que nos fortalezcas en nuestra fe y en nuestra vida espiritual quita toda duda quita toda tentación de nuestro caminar ayúdanos amado dios enfocarnos en tu palabra y que todo lo aprendido señor se queda atesorado en nuestros corazones para poder ponerlo por obra y que no y que no se quede simplemente como información ayúdanos señor danos un poco de tu sabiduría para poder señor tomar mejores decisiones y para que con nuestras obras podamos glorificar tu santo nombre gracias mi dios por tu bondad por tu misericordia por tu fidelidad y por tu amor no somos merecedores de nada ni digno señor gracias mi dios gracias jesús gracias espíritu santo toda la gloria y toda la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones